Está, pero duele esta carne Que el cuñado y la doñita van a completar una receta entre los dos Los dos Vamos a hacer la carne de la carne y mi suena que va a hacer Que quien se va a hacer, ahorita vamos a ver, no quiere decir No quiere decir Anda bien sospechosa Ah, que Dios Esto va a ser un secreto Con la carnita alzada Miren nomás Esta carne está buena Es de la excede A ver ahorita que van a hacer entre los dos No, lo hacemos Son las 6 6.42 de la mañana Ahora California A ver Ahí están las tripitas ya cocinándose también Miren Las tripitas Las carnitas con cueros Y la azada Ya se anda arrimando por ahí la doñita Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya la primera ya vamos a dar una vuelta y la acabamos de echar Ahorita está bien caliente Y la queser está acá Y la queser está acá ¿Va a hacer un paquito con la boca? Ahorita que esté ¿Qué? Un paquito ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer doñita o qué? Vamos a hacer un quesito a la mexicana A ver si nos da A nuestro estilo Ajá Sí Primero vamos a partir Ahora lo que vamos a ocupar Con las y tomates Chiles Jalapeño Cebolla Y el queso Vamos a empezar Esto lo vamos a hacer en cuadritos Y la carne asada del cuñado Y la carne asada del cuñado Y la carne asada del cuñado Ahora se vean puros cuadritos Sí, ese es el cuadrito Este se le va a echar ya cuando esté el recaudito Es como huevos a la mexicana Son los que hacen saciedad Sí Nada más este va a ser con queso fresco Para que desayunen Nosotros ya desayunamos ¿Cómo que ya? Sí Amanecimos con mucho apetito Llegamos Ayer no comimos Porque nos fuimos a ver a Romeos ¿Verdad? A Romeos Santos A Romeos Santos Y pues allá no comimos Allá andaba la doñita en Fares No, no se la encontraron allá No, no vi a nadie conocido ¿No miró a nadie conocido? No Ya cuando salimos Vendían ahí perritos Pero ya no se nos antojaron ¿A qué hora llegaron a la casa? ¿A qué hora llegaron a la casa? ¿A qué hora llegaron? Como a la una y media ¿Cómo ven? ¿Qué anda haciendo usted allá de madrugada? Como a la una y media de la mañana llegamos ¿Cómo ven? La cebolla ven cuadritos El chile le voy a quitar las semillas Porque a ti casi no te gusta el chilo Y ese también va Ese va en larguito Este no va en cuadritos Ay, si huele el chiloso Parece que si va a estar La carne está mejor Ya está fritada Entonces ahora los dos se están al tú por tú Uno con el quesillo a la mexicana Y el otro con la asada A ver quién acaba más rojo ¿Verdad Juan Manuel? Sí Ahora nos vamos a ir a comer los taquitos en las brazas ¿Cómo ven cuñado? No, está bien Con unos chiles de molcajete Y una coca de dos litros Ay Le voy a llevar unas cocas de medio litro mejor ¿Cocas? Sí, voy a llevar unas cocas allá Para consumir el medio litro Miren Ya salió la carne asada Sí, porque ahora vamos a ir con mi hermano otra vez Al rancho Al rancho Al rancho Y para el rancho Al rancho Vamos a ir echándonos unas carpitas también ¿Carpitas doradas? Ajá Unas papaloteadas Dijo que iba a ser carcas o qué Sí, porque se está guardando No ven, desde el otro ya no siento Ya bien Un casito no va Pasaba bien El domingo Estas son las que se van en el sábado a mi domingo Bueno, pero creo que el domingo vamos a hacer algo pronto Ya las 5 de la tarde así Pero vamos a ir a descansar Ahorita, ahorita le vamos a llegar Nomás el camarón es la copasta de almorzar, de desayunar ¿Verdad? Ya le ganamos los dos Ya le ganamos Tranquilo Entonces aquí está lo que se ocupa, miren Sí, lo que le voy a poner La cebolla, chile jalapeño, su tomatito A ver si no se queda bravo, le quité las semillas Si usted lo ve por gradito es que le quedó bravo Que lo combine con frijolitos Hay que dar un frijolito también A ver si usted lo paga Ya Mira si así se ve bueno La primera zona de la llanta Y allá que está haciendo en la otra olla? Aquí estoy cociendo frijolitos porque el patrón se va a llevar taquitos de frijoles con mi hermana. Vamos a hacer taquitos de frijoles para calentar allá en el asador. ¿Cuáles van a ver o en las brasas? En las brasas. ¿Cómo ves? Lo han cojado del puñado. Ahí le vamos a centrar. Este guiso a mi se me antoja tanto para un caldo de pescado. Pues si quiere ahorita voy por los pescados ahí a la tienda. Ahí tenemos en la casa, a lo mejor mañana lo hacemos. Pues como quiera. Sí, ahora ya y luego ahora vamos a ir a comer allá. Ahí me mueve y esto le pongo a la casa de acá. Mira la más que rico que mira. Sí, aquí le pongo. Vienes hasta pando. Otra más. Le voy a poner tantita tarde. Después vamos a reivindicar si le pongo. ¿Esto está fácil de hacer? ¿Esta? Sí, es facilito. Está fácil. Si quieren desayunar eso, en un ratito está. Es una desayuno perfecto. Y ahora le vamos a echar tantita agua, poquita, no mucha. Ya tengo el cachete bien quemado aquí del asador por un lado. No, imagina que usted. Vamos a que arrimos un ratito. ¿La agua está para qué, doñita? Esto es para que se ira y para el queso, para que quede como el caldito. Por eso te digo que este guisado se me antoja para un caldo de pescado. Y ahorita lo vamos a dejar un ratito y luego ya le vamos a poner el queso. De este no va dorado el queso, nada más va así, así como está fresco. El cuñado, mire, ya lo alcanzó, mire. Ya. Ya lleva, esta es la segunda tendida de carne y usted todavía no. Apenas bueno, porque acá desaparece un bistecito. Bueno, no, pues ahí está, mire, de esos ahorita. Sí, porque esto ya casi está. Puro diez millos. Este es el que le vas a llevar también a Marguer. Vamos a cortar veinte libros. Ya hecha, sí, viste. Sí, o no, pero la que le vas a necesitar. ¿Le vas a llevar una bola o qué? Ahí están los herbores de la doñita, mire. ¿Para qué le puso la tapadera, doñita? Para que se coja más rápido. Ya está listo para ponerle el queso. Está bueno. Y aquí va el queso. Y aquí va el queso. Es bien facilito para que lo hagan, si quieren, para desayunar. Está muy fácil de hacerlo. Y bien, queda bien rico. Para el taco, va a quedar muy grande. A ver si el señor echó un pedazo de lengua en un taco. Ay, mire, queda media lengua. O sea, a lo largo de la lengua, ¿verdad? Sí, mire. No, pero este es mucho la tortilla, le quedaba... Sí, como de mini paula. Mira, va a quedar bien bueno. Ya con lo que lo quieras acompañar, si quieres, unos frijolitos, un pedazo de carlita, de bifé. Del padrón, a esta, mira. Ya la vamos a dejar un ratito que, eh, la vamos a dejar un ratito que hierva, así digo ellos. Ok. Hierva o hierva como quieras decir. Ya nomás la vamos a dejar un ratito. Ya nomás la vamos a dejar un ratito. ¿Qué va a hacer? Unos manos. La doñita, era lo que nos hizo, era. Quesito a la mexicana. Cuñado, lechen un pedazo de carne, a ver. Ahí va. Mira. Quiere. Ahí va este. ¿Tiene un ratito este o no? ¿El que otro? ¿Está bien? Sí, está bien, ya, mira. A ver si puedes. No se me vayan a caer. Agárralo bien. Ay, no hay limones. ¿No? ¿Cómo que no hay? Voy a agarrar el último que queda. Pero si está el botellín. Eso. Mira. Ya llegó la perdida. Y la cuchara, ¿no? La cuchara, ¿no? La cuchara, ¿no? Claro, claro. El quesito a la mexicana nos hizo la doñita ahora. A ver cómo se le está. Mira. La cuchara. La cuchara. Yo creo que lo estoy a paso y paso y paso y para arriba. Májate. Para que no escurra, mira. 100% recomendado. Bueno, no, mira. esta chiquito este es el calentón te da cazuela? ya te va a agarrar de tu plato ya te va a agarrar de tu plato mira mary y la coca, faltó la coca ahorita de que quieres? de bote mary es muy bueno 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 lleva limoncito? si si quieres es muy bueno ya está pasando saliva el patrón mira el botecito mira y como quedamos? esta bien bueno es muy bueno agarra el taco agarra un poco muérdese muérdese oiga, jajajaja oiga venga le tarda la tortilla 2 kilos como quedó? y como quedamos? quedamos así buenísimo se quedó pero que no era eso? y el patrón está comiendo carne pues ellos ya le revolvieron carne ya aparte ah que ponen un pedacito el patrón iba a hacer la carne asada y la roñita oh si? ese es el plato de té vamos a ver como quedó la combinación de gallina con vaca digo gallina con vaca? es una vaca con vaca? es bueno es como tipo huevos ahogados estas tapando la roñita no vengo para acá no vengo para acá si no estaba la doñita ando chequeando mi jamaica todos los días se le tira la jamaica ay que el patrón ya está a un lado diario agarró otra quinta o que? ya ya está carezando su boca está muy fría tómale tómale no quiere el taco no no ya se le echaron el zapato en los zapatos nuevos en los zapatos nuevos en los zapatos nuevos otra vez otra vez en los zapatos nuevos es el mismo a rata, el patrón me compra otro es el mismo que te cayó ayer ayer? el es bien generoso